Hollywood Street You know I'm free at last, right? Los abogados desde la Unión Capricorniana y le decimos ahora que vivan los novios que vivan los novios Inglés, en la bella, guígame algo ahí en tu casa Gracias Bueno, Jordana, yo sé que tú quieres vestar a la esposa pero también es verdad que tiene que agarrar a la verdad pero vamos a ponernos todos del tiempo, por favor El Señor confirme con su bondad este consentimiento que se ha manifestado en la Iglesia y le soportes por Dios a bendición Come on, guys, wedding Y hoy pedimos que los esposos se den un bello y nosotras damos un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 Puerto Rico Yeah, yeah, yeah Photography We bring no sticks out here We're shooting still Good Puerto Rico Puerto Rico here Taste the air Yeah Yo, yo PR5 That's light and she ain't seen so many hundreds in her life They want me confined in my neighborhood Came home from prison and took flight She like everything I posted but I ain't easily enticed Them strips finna hit the yard today Shout out the bro them doin' life Shout out my trap niggas got all the cuss thos calling your cell R.I.P. the bug mama miss brand new friend from Cornell Ain't have to leave to get it ran it up off HP's and Dell Only accepting BTC but all this sauce ain't for sale This ain't no sun A los esposos Yomarilis Santos Ballester Los amos Los amos Los amos Los amos Los amos Los amos Salud 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 The Al Deja Car Le El 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 T ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!